el hijo de jorge yunda está acá en ecuador información de radio a la calle el hijo del exalcalde de quito jorge yunda sebastián yunda llegó al ecuador tras pagar ya los 20 mil dólares para no ir a prisión se presentó ante la corte judicial norte baby yunda como se lo dice es procesado por asociación ilícita en presuntos actos de corrupción en la anterior administración de su padre en el municipio de quito él dice soy inocente y estoy feliz de estar acá con mi familia el caso dice la fiscalía sostiene que sebastián yunda metía a familiares y amigos en el municipio de quito cuando su padre era alcalde se lo acusa por presuntas irregularidades en dos contratos por la compra de cámaras de videovigilancia por un valor de 1,7 millones de dólares firmados por el cabildo la caución fue posible después de que un tribunal ratificara la inocencia de adrián haro cindia puga y juan y long quienes eran procesados junto a yunda hijo en el caso de asociación ilícita en su teléfono celular se encontraron conversaciones donde gestiona pruebas pcr y eventos artísticos para sus amigos con empresarios y funcionarios de la alcaldía la detención ocurrió a través de la de un comunicado del ministerio de gobierno informó que sebastián yunda fue localizado y detenido el 1 de diciembre del 2022 en buenos aires argentina el acusado tenía orden de prisión desde octubre del mismo año su detención se realizó mediante cooperación internacional entre las policías de ecuador y argentina en atención a la notificación roja de interpol que pesaba sobre él desde noviembre del 2021 así señaló los funcionarios